Un momento... Hmm... Ahí va... Un momentito... Eh... ¿Cómo era esta aquí? Vale... Estoy aquí avisando... Por si vio que estoy en directo... Por lo menos entro una persona antes de empezar... Por lo menos... No he abierto el GTA Online... Podría... La verdad... Pero no se como se me escucha... Y si se escucha muy alto... ¿Qué pasa? Creppy... ¿Cómo se me escucha? Bien... Se me escucha muy alto... El juego muy alto... Me escucha muy bajo... Me quiero ver... Pero es que no puedo verme... ¿Por qué no tengo el...? ¿Cómo hago yo para...? Por qué no tengo las... Ahora ya me lo escala... Tío... Microsoft es... O vale... No estoy a engañar... Twitch... Twitch... Ya lagayo... Un momento eh, que vaya lío, no estoy leyendo ahora mismo, no puedo leer, tengo una cosa en la tablet, nooo, que asco de tablet del año 2000, abre el directo coño, ya esta. Vale, y ahora aquí. Ya esta. Vale, y ahora aquí. Nada, no se como ver, vas a ver ver los PC bien, perfecto la verdad. Bueno, si alguien, si ve que tengo que subir una cosa u otra, a ver, tengo la cámara, pero es que se ve extremadamente mal, pero mucho. Tiene tensión esto que mierda de cae de la boca. Mira, lo voy a poner. ¿Donde esta? A ver... Se ve tan mal que ni se me ve. No, tío, lo tengo mirando por el botelé. Un momento, espérate. Lo tenía mirando al botelé, tío. No se ve tan mal, pero porque esta de lejos. Este es mi perfil malo, ¿vale? Pero no puedo poner aquí el monitor. Esto. Bueno, no se ve tan mal, eh. No tengo que acostumbrarme a no sacarme un moco en directo. Eh... Te han timado, no me han timado. Bueno, si me han timado. Voy abriéndolo ya. Ando. Me han timado porque ponía HD, pero que va. Y yo, hermano, me cago en los muertos de los osos. Te lo juro. ¿Qué pregunta te hago? Tengo muchas preguntas. ¿Qué osos? Me he intentado notar una media hora. ¿En qué juego? ¿O qué estás haciendo? Bebelu. Me termino una cosa y vuelvo. ¡Dito tres espectadores! Vale. Tiene la sabidad mal, pero porque hay luz. O sea, aquí tengo a Jesucristo al lado, pero no puedo hacer nada. O sea, esta cámara es una mierda con la luz. Y no sé si se me escucha del todo bien. El chat ahí lo mismo está puesto a una mierda. No sé. Vamos a ir mirando. Un pedazo de juego. Mira. Puedes mirarlo aquí. Como has dicho, no te lo has pasado. Para la boca. Que esto va a ocurrir. Esto lo he visto yo 50 veces. Puedes mirar un mosquito, tío. Adentro. ¡Hostia tú! La sensibilidad. Y yo lo cambié, tío. Así que no lo he montado. Tampoco... Lo mismo que tirar el chat, ¿verdad? No lo sé. ¡Oh! Oh... Ni siquiera... ...as pequeño. Ehh... Como muevo el chat... Chatbox... ¿Tengo un bomba pequeño aquí? Es todo pequeño, tío. Es que si no, donde mierda lo pongo... Tampoco hace falta tener chat puesto, pero bueno... No sé si quito algo. Lo voy a dejar ir, voy a jugar, ¿vale? Espera, ¿cómo voy a quitar? Eh, madre... ¿Qué es el problema? ¿Por qué están todavía aquí? Estabas de cerrarlo. ¿Por qué no me has dejado moverme? ¡En la caja! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos a entrar al móvil! De verdad no me he acordado. ¡El mando vibra! ¡Vamos! ¡Pues nadie te ha encargado! ¡Como se corría! Vale... Dinero... ¿Era aquí no? Sí. Un espectador, me parece a mí que no, porque tengo yo de quien dinero a los vuestros y supone que Pepe lo está. Supone. Yo estoy muy cerca, la cámara es que está una mierda. Tengo mil cosas cada día. ¿Cómo te aseguro de que esto es uno de ellos? He visto sus ojos. ¡Esto es grande! ¡Esto es grande! ¿De acuerdo? ¡Esto es genial! ¡Esto es verdad, amigo! Ah, vale. Tiene sentido que salga con los joysticks. ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Tiene tiempo para griever después! Sí, tienes eso, ¿verdad? ¡Vamos! El botón de correr está ahí. Es que mira como tengo que estar con el mando, tío. Moviéndolo así. ¡Uy, espérate que aquí viene gente! ¿No? ¿Cuánto ha cubierto? ¿Cuánto ha cubierto? ¡RB! Espérate, que no te he cogido yo un mando en mi vida. Estoy enviando las charlas. ¡Están en un timero! ¡Vamos a ir! Y si estoy jugando, pero estoy... ¿Aquí estás jugando, tío? ¡Esto es perfecto! ¡Oh, mierda! ¿Lo escuchas? ¡Siren! ¡F*** a los policías! ¡T! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Es que, espérate. Y jugaba con tecla de ratón. Y cuando haya cogido un coche, juego con mando, ¿vale? ¿Te acuerdas de un juego que me pillan en el CEC por esos paros? No me acuerdo, tío. ¿Cómo me...? ¿Cómo me cubro aquí? Es que ahora ha cambiado y no me dice... ¿Qué? ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Los respondieron la falsa llamada! ¿Qué? ¡Vamos a ir! ¡Para el zoom! ¡Hostia, zoom no puedo, tío! No sé cómo coño cubrirme aquí, ¿verdad? ¡No puedo estar bastante bien! Espérate un momento. No sé cómo coño cubrirme aquí, ¿verdad? Bueno, puedo estar bastante bien. Espérate un momento. Asignación de tecla. Me cago en la puta. Pausa. Cambiar cámara. Uy, ¿dónde? Movimiento, ¿no? Modo sigiloso. Mirar atrás. Combate. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy! ¡Muy! ¡Y que creo que quería cambiar eso! Me olvidé, tío. Estoy empanado. Que iba a cambiar yo. ¡Muy! 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 Si hombre. si no te ha apuntado, no tiene tu fe chaval, entonces para que juego con mando, no te jode punta y asistida completa, pero vamos ya está, no te jode ¿dónde están las notas, tío? ¿qué? ¿no estaba aquí? ostia no hacía posta, la verdad vale, escapa la policía si, a mi loto montado, bro pues lo ha matado, pues lo ha matado, fíjate de cosas hombre, es imposible la punta con mando, tío, o sea, no... yo no sé vamos a recargar, tío, vale ostia hay un tío aquí ostia, me han metido el cubete bajo todo el pecho no pasa nada no pasa nada pues voy a leer el chat por ocho pago, porque no se viene a caído, no puede estar bastante bien pero ¿cómo se llama, tío? o ni te acuerdas ah, que hay que darle ¿desde aquí? hay tanto que voy a quedarme con estos puestos, vamos los tíos rayadísimos, no falla uno y es que yo jugando con unas caras muy raras, tío, que te mueras puedo cambiar, ¿cómo se cambiaba? se me ha olvidado ¿cómo era? no o sea, aquí vale ah, vale, que puedo pulsar y ya está, bueno me falta mantener pulsado por acá, eh ah, vale, que puedo pulsar y ya está, bueno me falta mantener pulsado por acá, eh que estoy concentrado, tío de Londar, ni puñetera, ya obviamente pues yo tendré que ir al Celsa a comprarme una cámara, de verdad porque esto es una puta mierda, o sea es que es muy mala y ahora no sé por qué se ve tan bien, sabe, con los looks que hay y no es que yo la hayan pequeñecido, que es así, el formato ese por polla, vaya y no es que yo la hayan pequeñecido, que es así, el formato ese y no es HD, pone que es HD, pero no es HD hostia, ¿nos matamos o qué? vale, ahí es la de arriba jajaja vale tío, yo me toco mucho la cara hostia, ese es lexter, tú jajaja 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 fển jajaja 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 semblell Luis vamos a ir al tubo jajaja jajaja que por cierto, en el puente de allí en ese que hay debajo de un alien No sé si puede ir a mirarlo. Aquí se viene otra vez después, así que no pasa nada. Pero en el jet hay un montón de mierda de estas de... ¿De qué están hablando? Claro que sí. Hay un montón de mierda de estas de... Coño con el maldito. De aliens y tal. Ole, ole los caracoles y los macarrones. ¿Qué pasa, tío? Ey, gracias. Mira, ¿quién es? Que no me he fijado. José, ¿quién va a ser? Muchas gracias, tío. El puto pelo del Ester, tío. Otra? Creepy, gracias, Creepy. ¿Otra más? De pelo, Gostami. Muchas gracias, tío. ¿Qué coño? El ángel, me cago en la puta. ¿Qué está pasando, tío? O sea, que soy con una persona, ¿no? Pero... ¿Eso cómo se hace? Da igual. No pasa nada. Estoy mirando para acá y para acá porque aquí tengo la tabla y tengo la otra de esta. De esta llamada pantalla. ¿Cómo era? Podrá pasar un blanco a otro con R. Ah. Viste. Dove. Esto está rotísimo, bro. No, los de mando, sabemos apuntar... ¡Qué tal, cargador! Mira, se ha cabreado. ¿Cómo se hace la vida? ¿Especial? ¿O todavía me lo tienen que decir? Bueno, creo que es aquí. Va bien en directo, ¿no? Porque me ponen dos fotos. Dos fotogramas omitidos. Pero eso ha sido hace fecha. ¿Se me escucha bien? Lo he preguntado antes, pero por si acaso, si se me escucha muy bajo. O el juego muy bajo. O el juego muy alto. El GTA está chetado le inyo, bestia. Era broma lo de que los de banda no pueden apuntar. Joder, milagres. Tío, la cámara está muy cerca, loco. Y está a tomar por culo. Es que vaya mierda cámara. Hoy te digo, no escucho una mierda ver el juego yo, tío. O sea, con estos cascos... Si puedes subirle un poco más el volumen. ¿A qué? ¿A todo? ¿A mí? ¿Al juego? Por si acaso mi madre está haciendo... No, no, ahora va bien. Yo no estoy atento. Bueno, ya lo estáis viendo. ¿Mikkel ha muerto? Y no ha muerto. Estáis. Pero sabemos... Que vas a mostrar la misericordia a nuestros amigos. Grandes Autos 5. Medio año de intro. ¿No hay música o qué pasa? No debería haber música. Ah, ¿por qué? Claro, estamos en la cinemática. Decreto cuanto menos rockstar. La verdad, hay que quedar para grabar algo, hacer stream en tu casa, ¿no? ¿Haciendo qué, tío? Por mi bien. No me da igual, la verdad. O sea, me da igual no, me gustaría. Pero sí, la verdad. Esta cámara tiene patrípode. Ahora es una mierda cámaras, pero tiene patrípode. Tiene ahí un agujerito para poder ponerlo. Me voy a callar mientras están hablando, ¿verdad? Sí, yo lo voy a subir al GTA. O sea, búscate algún marco para el OBS por ahí. Creo que lo lo hice. Oh, bueno, creo que eso es todo. Espera, ¿por qué esto está así, tío? Ah, porque es que se merece. Bueno, espérate. Eh, propiedades. Propiedades, no. Cállate. Eh, Ziltroff. Ahora, coña. Lo tengo puesto así. Es como una sombra. No sé, me gusta. Y no tengo marco, así que. Vale, venga. Ya está. Voy a volver. Ah, que sí puedo coger los ajustes, coño. Coger los ajustes, coño dicho. Eh, sonido. Un poquito, ¿no? Franklin, ¿sale que estoy con Franklin, ah? Porque el juego, porque claro. Le he dado a quitar todo, ¿verdad? No, está bien, está bien. ¿Va mal el juego? No, no. ¿Se hace que termine el chatín borracho? Sí, creo. En su casa. Ojalá, pero no. Tengo que haber algún marco por Google, y sí. Es que me gusta esa mierda, no sé. Es un poco. Ahí le tiene el chatín que te comunica. La música y tal, gente. Hay una página, tío, que hace... Hay cosas gratis. ¡Me suda la polla! No, 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 lo miraré, lo miraré. Es que si es de los marcos estos exagerados, a mí con algo simple me vale. El de Juan me flipa, pero porque es rollo beat. O sea, beat, esa mierda. Lo miraré, yo que sé, pero este no me gusta así. Tampoco. Creo que el stream elements. O sí. No lo sé. Creo que había, pero eso es una mierda. Dos. Eh, guapísimo no por resubir esto a YouTube, ¿no? ¿O qué? Ahora sí que se tiene que escuchar el juego más alto camino. ¿Me hace oye? Aquí está la música a tope. Entonces lo mismo no tiene que ver. Yo creo que es necesario, tío. Yo creo que es necesario, tío. Sí, claro. Yo creo que es necesario, tío. O sea, mi favorito es Trevor, luego Franklin, luego Michael. Yo creo que es necesario, tío. Claro que no te he sabido. Por ejemplo, cuando Juan se lo pasó, el avance del personaje, el tema principal, es que cuando Juan se lo pasó, dijo, estáis en medio, que si Michael y Trevor tienen una relación, estáis en medio, y digo, no, no, no los conocen, ¿sabes? La madre es un imbécil, o sea, la madre es gilipollas, no tiene madre. No creo que es sobre, pero es imbécil. ¿Y cómo me ponía para jugar la primera persona? ¿Ese botón cuál es? Da igual. La madre... El juego está muy alto, o subete tú. Fácil. Así. Si me subo se escucha más ruido, pero también es que está la puta lavadora funcionando. Voy a cerrar la ventana, aunque me muera aquí. La madre está muerta, es la tía. ¿Qué habla? He dicho la mar, no la madre. No es la misma. El blanco, bro. Hombre, que es el blanco. No escucho nada. Ahora ya... Me saldrá Raideo. Ya ves, combando mucho mejor, bro. Madre mía, que diferencia, tú. Es que es injugable. Claro que sí. Eso es que no sabía que se iba por ahí. Vale. Ahora es el momento que tengo que estar atento a los subtítulos. Ahora mismo no, porque no están hablando. A los subtítulos, al mapa... Claro. Te adelanta. A los subtítulos, al mapa... Y a la carretera. A toda la vida. Entonces... Lo máximo juego ha sido el Minecraft. O sea, tampoco me... Me haría ponerme el programa este que es... El programa este que no puedo leer el chat ahora mismo. Que cuando tú hablas se baja el volumen del juego o lo que sea del escritorio, ¿sabes? No lo haría. Que no sé cómo es. O no es un programa, es por el Streamland, no lo sé. ¿Qué hace, tío? Nada. Pues vale. Has muerto. Joder. Bueno, ya voy por aquí. Uno. Por aquí no. No sé qué puede ser. No lo levante, hombre. No sé yo. ¿Por dónde has ido? ¿Cómo se hace la habilidad, Ángel? Tú que estás comprando. ¿A qué botones hay que darle? La habilidad de cada uno. A lo mejor ni me lo han dicho, pero yo qué sé. Por si acaso. Es que la de Franklis es bastante útil, ¿sabes? No puedo mirar el chat, tío. Que te calles, coño. Sí. Y todo esto lo pagó con mal crédito. Tú siempre eres un viejo chusy, madre. Solo hijo. Oh, te caes muy duro con el botón, ¿eh? Lo podría ser. Vale. Para el lado y para el descapotado. Es que tengo que estar también adentro. A la arriba y a la izquierda. Que no es un sitio que estemos paracentrante en la mar. No lo sabía. Por ahí, hermano. Estoy en el lado y para ir muy tranquilo y rápido. Por tu b***a. Oh, chica. No es un sitio que está ahí, no hay nada. Pensaba que me estaba ayudando a girar, pero que va. Venga, coño. Que falso. Haber, el espaldado ese. Pero yo estoy para adentro. Joder, qué complicado, ¿no? Que tiene habilidad para darle. Ya ves. Sí, sí, sí. Me lo hice ahí. Joder. Si, pues si que me centro en él Su puta madre Demasiado además Es como Con los dos a la B No es muy complicado, tío Solo miro la carretera Eso cuesta Aunque parezca bien Y eso Y sabe por donde va a ir la mar Que eso otra Claro, tendría que hacer así Pero es que funciona raro Claro, también me lo dice A ver, que el inglés lo entiendo En parte En parte lo entiendo Ve aquí, ve, me raya Porque no uso la habilidad, tío Estoy tan imbecil Como podéis comprobar Los vídeos de... Los vídeos Los juegos de... Ahora han muerto dos Otro Los juegos de conducción No eran los míos Pena Que le he dado uno Espérate, espérate Se me ha quedado pillado No lo de esa muerte ¿Y qué hago? Voy pulsando Y quitando Joder, tío Vas demasiado rápido El coche está nuevo El coche está nuevo Tío, no hay Es que joder Vale, sí Lo he pillado A ver, GTA No voy a estar A velocidad Vale, ya Vale, vale Si tienes razón Yo te tengo que seguir Por los cojones No, hijo de puta El que fue a hablar Que lo tiene lleno de sangre Ve por mirar al chavo Que soy imbécil Así que él y Tanya Pueden fumar Crack en paz Hombre, estoy bien Que es la polla Que si le das a uno Mira para atrás Hostia, que mordón Ahí no, no quería hacer eso You ain't even testin' me Yeah, yeah, yeah ¿Para qué? Hostia Quedado sin querer Hostia, que ya que era de plástico No de hormigón Joder ¿Otra vez por mirar el chat? Tío, no voy a mirarlo Vas a morir, vas a morir Es que te está viniendo un coche de frente, hija Perfecto Estaba todo planeadísimo No en plan abuela Es que si no Vale, espérate Ahora estoy leyendo No en plan abuela No en plan abuela Hermano Que no sé de Tío, tú has jugado mucho Yo en la primera vez que tengo un mando La primera vez que tengo un mando No, pero Joder, que escapo de la policía Que esto es magia Mi rollo, ¿no? O sea Quítate Qué asco de control, tío Vale, sí Ya está El coche está nuevo O sea, el coche No creo que se fije ¿No? Uf, coche por ahí Y voy Pero gira, mierda Seca Uf, a ver No se oí para el antasaco, ¿no? Su puta madre Que se me acuerda en algún lado Me vale, ¿no? O sea Un poco ¿Dónde ha aparecido de la nada? Ah, no O sea, que lo he perdido justo Chaval El policía buscando Me ve de frente y dice Nada, nada, nada Yo ya he dejado de buscar Tranquilo A tu rollo Mi trabajo aquí ha terminado No cobro horas extra Hostia, pues he terminado cerca realmente Vale Vale Vale, la mierda Se me cae Sí, vale Uf, hijoputa Este tío Anda, mira quién está aquí Coche amarillo Coche amarillo No, no No me llamo a nadie ¿Qué? ¿Qué? Yo, digo N-word Eso no es genial No, no, no lo veo No, no lo veo No, no lo veo Sí, tú eres muy bien Y lo debes mantenerlo Porque este hombre aquí Es un negocio internacional Un multiculturalista Un multiculturalista Eso no podría haber dicho Me lo mejor Sí, sí Pero, en serio Quizás no es un racista ¿Cómo le manda la polla anda? Lamar Lamar todo el día pensando en meterse en problemas El coche está guapo, el coche de este El coche de Franky está guapísimo Lo voy a destrozar Imagina que ya ando como si fuera Ah, pero esperate un momento Si yo no puso el gatillo en todo va un poquito más rápido Osea va un poquito Y no tope No es verdad No es verdad Es que cuando hay curvas me da miedo Algo tengo la habilidad, coño No cojones Pon, con todo el poste No es un incoordinado Bueno, soy muy malo conduciendo Ah, hasta luego El coche Ok Vale. Nigga... He dicho toman. Esta parte maravillosa. La N igual, alberga ya disponible. Como lo primero que voy a hacer. Pero es que a Franky le pega el corte que tiene y ya está. Ya está. Esta es la tía, ¿no? La tía es de puta pesada. Vale, va a jurarme por ahí. Dormir. Para guardar una transmisión se lo tengo que guardar rápido el móvil. Eso está bastante bien, tío. Yo me siento solo a Black, coño. ¿Vos gustáis? Hostia. Están los espejos que hacen gordos y los espejos que te pisé delante. Vale, ¿puedo cambiar? Porque es que... Bueno, le queda bien en verdad esto, bro. Como... Lo de esperar a que se me quite la arriba, tío. Es que quiero cambiarme de ropa. Pero primero te voy a meter un chupitazo solo primero. ¿Dónde...? Aquí no había... Aquí había cerveza, ¿no? Ya ves. Sí. Me he equivocado esto. Pa' dentro. Eso lo primero. Nada más llega a casa. A lo siguiente, cámbiate. ¿Estás cocando conmigo la noche, chico? Sí. Pfff. Ah, vale. Que tengo que darle al... Trajes. Pfff. Este que va a tener trajes. No tiene nada. Eh... Indumentarias. Ese me gusta más. Este está mejor, tío. Así vamos a ir. ¿Por qué tienes que hacer todo ese racquet? Queza, coño. Gallete, ya. Eh... Vale. Franklin, te tengo que preguntarte. El último auto que has reposado. Estaba en un estado terrible. ¿Eso es como lo encontraste? Uh... Sí, hombre. El auto... Eso es todo lo que necesito saber para el insurances, hombre. Ven a... Ya escúchame. Escúchame, bro. O sea... Por favor... La misma mierda, ¿verdad? ¡Freaky! ¿Qué haces? Venga, otra puta casa. Vale. Eh... Voy a comer el coche. ¿A dónde voy, tío? Que misión tengo. Esta de aquí. Hostia, está la que... Ah, no. Está Simeón. Vale. ¿Cómo lo marco? Vale, así. Vale. Es que... Andando va muy lento el cabrón, eh. Joder. Todo lo contrario. Lo que debería hacer. Pfff. Una nota ahí muerto. Vale. Vamos a la misión. Hostia, me he equivocado. Cállate. Sí. Sí, me tengo que hacer, ¿vale? No me conduzco nunca en los juegos. Ni en la vida real, pero... Me había enamorado yo de esta mierda, tío. Ya veis, adobe. A ver, freno un poquito. Por aquí, ¿no? Me he ido otra vez. Uh, hay acochecito, ¿no? Hostia. Tío, es que me creo que para frenar hay que darle para atrás. Pero no. Obviamente. Tío, que alguien hable, cojones. Me cago con la puta. Que pargo ustedes en un chat. ¿Quieres correr? Ah, no. Aquí, equivalente. No hay más. Hey, ¿qué tal, Simi? Mi querido chico. Muy bien de verte. Muy bien. Manténme. Sí, mira, hombre. Mira, hemos estado trabajando juntos por unos meses, ¿no? Por eso estoy muy honrado de anunciarte a ti que tú eres el empleo del mes. ¿Eh? De todas formas, felicitaciones. No era fácil elegir un ganador. Sí, yo, Lamar, tu esposo Satya con la Twitch. Mira, hombre, ha sido una gran honor, hombre. Pero tengo que avanzar en mi vida. Parece que todo lo que hago es que las personas me digan lo que hacer y no lo hago y nada cambia. Te digo lo que, mi chico. Te digo exactamente lo que quieres. Y te explicaré a ti por qué no puede ser. ¿Qué? La vida hablando conmigo. La vida hablando conmigo. La vida hablando conmigo. Mira la puta cara de meme, tío. Me tomas el pelo, ¿eh? La vida hablando conmigo. La vida hablando conmigo. La vida hablando conmigo. Ya, hermano, ahora vuelvo a buscar en YouTube. Voy a matar a las putas. Este tío está rato. No, no, no. No, 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 no. Solo una bicicleta. No ha hecho una pestaña de nada. Algún niño en Vespucci Beach. Su nombre es Esteban Jiménez. ¿Está en una ganga? Curiosamente, no. No tengo que hacer una bicicleta. Tengo trabajo para hacer un empleo de la semana. ¡F***, y ven! Estás un maldito de verdad. ¡Es un maldito de chico! ¡¿Qué calor?! Una camiseta de bambalaje, una camisa con encima. ¿Estás corriendo con ese maldito de rato aquí? Vale. ¿Eso es suficiente que el país de bambalaje nos gusta? Y mi coche... Ah, vale. Bueno, mi coche está bien, pero... La verdad es que este me gusta más. Es que me da más rápido base PO. La verdad, sinceramente. Base PO que vaya más rápido. ¡Ey! ¿Que no es ese maldito que puso la bambalaje que esa S.A. Vagos ha hecho? Con el tato con su cara y las cosas? Sí, yo era él. ¡F***, hombre! No quiero ni una niña 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 niña, ¿vale? este puto hombre yo, coño chol no veo, vale que tal, ya, pero vamos a ver o sea, la tía me ve que estoy haciendo el loco y se pone a correr pero para donde yo estoy avisado oh dios he intentado matar oso no lo he escuchado pero no lo he escuchado Desde que ha entrado en directo, tío. Ya me acuerdo de esto. Vale, espérate. No, no, no. Cállate, coño. Te voy a poner mirando para allá, tío. Que ya sé lo que va a pasar. Vale, perfecto. Tan vago como tú. Te meto un puñetazo en la boca. ¿Qué pasa? ¿Cómo se salta? Vale. ¿Qué primera persona que es? O sea... Vale, vale. Voy a esperar ahora que me va hacia la media. Bueno, tengo 2,50 y algo de media. No sé cómo. Es verdad que te van a actualizarse, pero vaya. No he hecho directo estos días. Obviamente lo tenía que hacer. ¿Le puedo meter una pata al gato? 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 ¿Y este de ahí? No sé. No sé. No sé. No sé. Hola amigos Hola SA We saw you trying to creep up in here man Yeah? You saw this motherfucker? Oh shit Vamos Come on down everybody Hey nigga I would have just got my ass beat over a fucking gunfight Let's stop being a pussy nigga and grab that heat Bring it home Let's go Ah, vale Find your bitch ass to cover I'm in need of some assistance here I'm in need of some assistance here Oh Shit on your left You can hate this question It's cool let's go let's go Get down fool What was your daddy drink? We got the move Getting more bala Hey get in cover over there my truck They gotta be paying down, use that gas can Where are the lights? There 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 At the moment No No That's a strong one bro That's a strong one bro I'm in the face Damn, there's gangsters out here They have their whole hood with us So much for legit work Up there shoot that nigga Bust his ass Look out they're running on you Oh Holy shit Holy shit The fire 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 Damn You still breathing homie? Yeah Barely homie Shit we gotta get the fuck away from this shit Man we only came here for a bite And that other motherfucker is right there Hey nigga, come here we have to go Red Cliff Let's get him We really gonna repo after all this shit I could have bailed perfectly My body is even more slow, man I'm fucking I'm fucking I'm fucking What a pity You're driving, right? Of course Let's get him homie, I want to get paid Paying ain't worse shit when you're doing 25 with a L That's why we были taking away the fucks Damn Damn Man 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 No Man 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 Venga, que lo voy a perder, vamos, venga. Yo te... ¿Me cargo el motor? Ya ves. Me cargo el coche, bro. Ahora que hacemos. Hostia, gracias. Va mal, me encarga el coche, tío. Hostia, esta vibrando mucho, eh. Esta vibrando un montón el mando, a ver. Ya ves como suena el coche, eh. Hostia, el coche, bro. Eh, bro, salte del coche. No, F. F por la misión. F por la misión, bro. Lo tenía, tío, pero quería dispararlo y no podía, hermano. Quería dispararlo y no podía. Llama a toda gente, lo dolar. Me da por culo. Tengo empezado desde el principio, tío. ¿What? ¿Por qué se ve mal? ¿Por qué va mal el director? ¿Es cuando falla la misión? ¿De repente? Sí, por la cara es cuando falla misión, tío. Por la puta cara. Yo voy a entrar antes, bro. Yo voy a entrar antes. Me cago en tu puta madre. Juntos a tranquilizar el mundo, eh, Frankie. Venga, hombre, tío. No sé qué iba lento, pero es que... Si no... Ahí la liaba. Me cargaba el coche de alto. Y claro, ahora va a centrarme... ¿Quieres soltar esto ya, tío? Es mejor que nada. Qué falso, tío. Qué falso, tío. Qué cosa más mierda, bro. ¿Dónde se ha ido, vaya? Ah, míralo, ahí está. Venga, hombre. Estoy yendo a los policías, bro. Qué asco de juego, tío. Otra vez el motor, ¿no? ¿Sabéis qué? Que te ven por culo. No, está el tío. Ven para acá. Cago en su puta madre, tío. Es muy difícil, loco. De verdad. Y yo lo voy a atropellar, paso. Lo voy a atropellar, bro. Venga ya, tío, tío. Es que no está el auto apuntado del todo, tío. Cuando estás con... No funciona igual, yo no entro. El coche llama, bro, otra vez. Joder, tío. La puta misión que lo cojo, tío. Cada vez que fallo la misión, peta, tío. Venga, me la podré pasar, tío. Me la podré pasar, tío, la puta misión de los cojones. Casi me como otra vez el mismo palo. No. Vamos a reiniciar la misión. Vamos a reiniciar la misión. Nada. A esperar a que falle. Otro puta. ¡Oh, Dios mío! ¡Moderoso! ¡Moderoso! ¡Lo que falle! ¡Salte, bro! ¡Salte! Nada. Ahí había feo otra vez. Ahí había feo otra puta vez. Y dije, ponte, hermano. N***a, yo ponte tu a** por caer esa mierda. El golpe no significa nada, hermano. Venga, otra vez. Sí, tío. Misión fallida, Beto. Por la garra. Por la garra, tío. Hey, it ain't worth s**t when you're doing 25 with an L. We massacred those m******s. Ya concentrado, ¿vale? No voy a hablar. Oh, s**t, Professor. You're right. Y caigo en mi p*** madre. Nada por c***o. Levantate, c***o. Hostia, ¿cómo escondo el arma? ¿Cómo escondo el arma? Ah, sí. ¿Cómo escondo el p***o arma? Da igual. No voy así. Ya lo veis. Y ya... No voy así. Sí. No hay nada por c***o. No tengo que ser un cuidado. No hay nada por c***o. El coche... Vale, bien. ¿Y cómo he quitado la radio, tío? Ya volví. Hombre, gracias. ¿Cómo he quitado la radio? La radio apagada. Vale. Ya está. ¿Y te hace usted? Vale, vamos a llevar la moto. ¡Mierda! Esa no me acuerdo de cómo se llama. ¿Sa... Sa... Oira? ¿Sa... Saim? No me acuerdo. Hostia, la moto va lenta, eh. Mejor, la verdad. O si no, veo unas castañas. Estoy jugando a Fortnite. Podría jugar yo, pero... A las seis tengo que cerrar directo. Bueno, tengo que cerrarlo. No tengo por qué cerrarlo, pero... Ángel empezó directo y yo, o sea, le doy un raideo y eso. Y hoy quería estar jugando un poquito a esto y ya está. Me equivoco a veces de control, chico. Quiero frenar y le doy a eso sin querer. Que también me vale, ¿no? No me acuerdo. No me he enterado. ¿De qué? ¿Lo acabo de decir? ¿Qué pasa? ¿Se escucha muerto el juego? Venga, he bajado el juego y me he subido a mí. Se supone que yo estoy más alto que el juego ahora. Está bien así. Lo que he dicho es que jugaría al Fortnite, pero... Ahora vamos a empezar directo a Ángel y yo quería hacer un directo de una horita de chill. Para probar cómo iba esto y tal. Un poco más. O sea, seguiré jugando a esto, pero... Hostia, me he equivocado. Vale. Me voy aquí. ¿Qué haces esto, tío? Mira, mira qué peinados hay. Entonces... Ahora es directo de Fortnite, seguramente sí. Solo no creo. Si es solo y tú te metes, vale. A lo mejor llamo a Ángel. Le pasa que Ángel no juega ahora. El hijo de puta. Justo cuando tengo PC no juega ya al Fortnite. No, es que he estado el COD gratis y hago directos de COD porque me creo... Alguien en la vida. ¿A qué hora? Hoy no, hoy no. No sé a qué hora, no sé. Cuando me apetezca, el día que me apetezca, lo hago y ya está. No veis si sirve al mando. Que los peinados de este no sé muy bien. Los peinados del cabrón este... Está bien aparcado, ¿no? Miro para arriba yo, ¿sabes? En vez de mirar mi puto juego. Cuidados de fuego, ¿dónde está esto, tío? Aquí. Qué p***. Ahora te digo, si no te duermas en ese cabrón, te vas a despertar con tu cerebro en tu pila, ¿sabes? Bien, bien, escucho. Nos vemos. El puto fuego, ¿eh? Venga, hombre. ¿Qué tienes en mente? Tiene arrugas y la camisa, me parto la p***. Este le queda bien, ¿no? Pero... ¡Hostia! Hostia, el Bad Bunny, ¿eh? Esto sí que es el Bad Bunny, bro. Hostia, que va a parecer un pringado con eso, loco. ¡Calvo! No le queda mal el calvo, ¿eh? Pero no. Malo, no le tengo a la barba, yo creo, tío. Nada, nada, este se c***a como está. Los otros los cambiaron el otro personaje, pero este se c***a como está, tío. Vean. ¡Ah, chalo! ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está mi coche? Mi tercer medio. Y esto de realidad ha empezado directo ya, hijo de p***. Ya ven, ahí está, ha empezado directo. O..... no se. Vamos a hacer una misión, una misioncita más, ¿no? O vamos a tunear el coche, tío O vamos a... No, no, no Antes ni lo tengo Poco, en verdad Vamos a hacer una misión más Claro que sí, salta del coche, bro Es que me equivoco con los controles, tío No juego con mando nunca, tío Vale, ¿qué misión hacemos, tío? Esta no un coñazo, ¿no? Esta no un coñazo, sé cuál es y era un coñazo Vamos a hacer esta Vamos a hacer esta Porque la otra no parece a mí que no Me parece a mí que no Es que miro el chat y se me va Miro el chat y la diablo, ¿sabes? Pero bueno Pero bueno Joder, ¿cómo derrapa esto la virgen? Todo tarde Me deje de hacer eso, hostia Vale, por aquí Show, perfecto Bueno, ahora, perfecto Aquí es donde ya vamos con... Joder Y me cierro la puerta de atrás, hijo de puta Podría haber cogido el coche para ir para acá Es que van lento los hijos de puta, eh Está corriendo, hijo de puta Está corriendo los huevos Aquí, ¿qué pasa aquí? Joder, espera, espera un día entero, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? No me gustas porque crees que soy un árabe ¿Qué? No, ¿qué estás hablando? ¿Qué me gusta? Espérate, ese chico Yo soy su mentor Estoy tan orgulloso de ti ¿Qué significa un mentor? No te preocupes ¿Qué? Ok, ¿qué tienes por él? James de Santa ¡Hostia, culo! ¡Ahí se viene, se viene a la misión! Se viene a la misión, bro Se viene, bro Se viene, bro Es que ahora tengo cojones jugadas, ¿sabes? Le dan por culo a Ángel, básicamente Básicamente, bro Tiene tu fe, es que yo conduzca bien ¿Puedo robar un coche? Es que no tengo ganas de ir a por mí Ya roban coches por ahí, ¿vale? ¡Hostia, yo quiero ese coche, bro! ¡Quiero ese coche! ¡Ya veis! ¡Chiquita! ¡Dame el coche! Me flipa este coche, tío Claro, queda así como rollo antiguo, ¿sabes? No está en concreto, no tengo ni puta idea de coche, pero... No está en concreto, no tengo ni puta idea de coche, pero... Eso sí, valento como son muertos Ah, no, tarda en acelerar Bueno... Sí, valento, valento No te escucho, pero qué guapo, joder ¿No me escuchas por qué? ¿Porque lo tienes quitado? No diga que no se me escucha, me raya a muerte, brother Me raya a muerte... ¿Cómo era lo que decía la Guchin, tío? Bueno, cuidado, hace tanto que no veo Fortnite, tío Hostia, esto gira de culo, eh, te lo digo O sea, lo he roto, pero he salido disparado para arriba Es que vaya mierda de coche, bro Que te oye, vale, vale No lo he podido conseguir mejor, pego Con Y, vale, vale, a corregir Escúchame, vaya coche de mierda Tío, de cara, ¿por qué no me puede escuchar, cabronazo? Oye, ¿te cambiaste, mamá? Cuando descubro que me detrás... Tal vez... Yo escucho que te tomaste la bicicleta por ti mismo Mi empleo del mes Escucha, mamá ¿Me vas a volver a la cara a ti, tío? Oh, estoy seguro Que vas a retirar este coche de mi padre Y luego hablamos Los papeles de insurgencia dicen que tienen un garage locked Así que necesitas obtener acceso de dentro de la casa Lo bueno de que vaya lento es que no tengo que estar frenando ni usando lo otro Bueno, antes lo digo, antes me la pego, ¿no? Pero... Literalmente me has contratado para robar O sea, que no sé qué coño me estás diciendo Vale Esta misión está guapa Es como una forma de entrar a la casa Hombre, es tan fácil como hacer así Y ya estaría En modo sigiloso Vale Vale Me meto un puñetazo, ¿no? En la nuca Y ya estaría Shhh... A dormir ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale Vale, aquí... Comprueba que no puedo abrirlo Y tengo que entrar por otro lado De hecho me acuerdo Vale, puedo correr en modo sigiloso Digo... Medio año aquí Gracias, Fornite He terminado esta misión y corto directo y no... Puede ser... Puede ser... Allá... te lo adviertan... Pero supongo que no jugaré Mañana a lo mejor si no salgo hago directo de Fornite y no lo sé. ¿Qué quiero hacer con el ángel? Que el ángel es gilipollas, ha perdido la cabeza. No subo. ¿Que te subas? ¿La Virgen? Qué familia desestructura de mierda. ¿Tienes que intentarme atacar a mí? ¿No se crea en el J-Dog, mis niggas? ¿Quién la gasa? Como si... Como si nada, vaya. Oh, Dios mío. ¿En serio? Mi hermano es un homo. Es un maricón. Gracias, coach. Tú eres una verdadera pro, señora DeSanta. Una verdadera pro. Tú eres un gran estudiante. Ahora, solucione esas manos. Ok. ¿Como esto? Sí, solucione las manos. Ahí está. Y seguidlo perfectamente. Hostia, vaya coche más feo con la hija. Madre de Dios. Madre de su puta madre, tío. Madre de su puta madre, ¿no? Se habla peor, tío. ¿Y? Esto parece tan bien. No, en serio es un trato terrible. Ninguna тяж breakfast. No, existi. Lo perd проверbo. Ahí lo ayúfero, ¡觀at habюсь volar! Si. No, no. No, no, no. Me dices eso. Que esto pasa quandéramos. Lo perdono. No entorno aSwSocia, ya no, no. Yo la suốt. No, no tengo aquí. ¿Qué le pasa, bro? Me hecha al hijo de puta. Pues nada, bro, vale. No puedo. Ah, que no puedo usar la habilidad. Que guay, la verdad. No sé, pero el coche lo he destrozado, ya. Mi opinión es que estás trabajando en un crédito. ¿Un crédito? Sería serio, hermano. Yo solo trabajé en un reposo. Me aprecio... ¿Qué, eres un idiota? Me aprecio a un niño que sigue las órdenes sin tomar responsabilidad. Sí, quizás un día tendremos una cerveza. Y explico cómo funciona realmente el mundo. ¿Quién te da la salida? Un coche, chico. Con el nombre de Simeon Yateri. Así que este negocio, ¿se parece legítimo para ti? Mira, hermano. Es solo entre él y tu hijo de puta. No te preocupes. Me y el señor Yaterián. Nosotros trabajamos esto. ¿Es ese lugar? Sí, ese es el lugar, hermano. Oh. No, no, no conozco. Increíble. Justa en el fondo. Justa en la f****** window. Y rápido. Oelo voy a poner dos ronadas en la boca de tu cerebro. Y lo hago yo mismo. iere de verdad. No puedes ser realmente. Veo como una mierda de chico. Ahora va lag, no se por que. Pero muy lag. ¿Por qué va mal directo ahora? Lo voy a terminar ya, pero no lo entiendo. No me hagas que me haya que volver aquí. ¿Cómo se guarda, tío? Guardado rápido, vale. Vale. Supone que ha guardado. Efectivamente. Vale, pues ya está. Voy a terminar directo aquí, ¿vale? Voy a dejar de un distrito más largo, de Fortnite o de otras cosas. Pero por ahora hasta que he llegado. Quería hacerlo de chill. Una hora y catorce ya. Una puta mierda de tiempo. Si quieres hacer una raid. Para que no se vayáis. Raid, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el ángel, tío? Ángeles R20 barra baja. No hay gilipollas yo con el nombre que tengo, ¿eh? Vale. Así que nada, deja el directo por aquí. No estará nada más que tú, Creppy. Pero bueno, gracias por pasarte. Todo regular. Y nada. Hasta mañana o pasado supongo, no sé. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.